¡Suscríbete al canal! Muchachos, la neta, por eso muñecos, esta canción, ustedes saben que los rocanoleros también somos enamorados, tenemos nuestro corazoncito, amamos de agoberas, me cae de madre, no somos como otros güeyes, que nomás así, como que, ay, si quieres ser mi novia, pero compartimos novio, no manches, la neta no, muñecos, por eso muñecos, ahora piensen que, ustedes se ven de esta canción, que a veces se acuerdan de ella y dice así, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.